Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Gadare es emocionante como la nueva serie de No Televisión, que se transmitirá los jueves por la noche. Chatagnu Luzoi, uno de los papeles principales de esta serie, estará acompañado por el maestro actor Ibrahim Selikol. Ibrahim Selikol se unirá a la serie como actor invitado y ofrecerá una actuación inolvidable al público. Una gran curiosidad despierta la actuación de Ibrahim Selikol, que interpretará al personaje de Korkut, el hermano mayor de los hermanos Sakum, una de las caras oscuras del inframundo. El personaje de Korkut es conocido por su crueldad y lealtad hacia sus hermanos. Korkut, el más temido de los hermanos Sakum, aparecerá como un personaje duro que nunca muestra una sonrisa en su rostro. Ya se espera ansiosamente ver cómo los misteriosos planes y juegos de Korkut contra el personaje de Ember, que afectarán el flujo de la serie, cambiarán la dinámica de la serie. Parece que la profundidad y la emoción que Ibrahim Selikol aportará al personaje de Korkut brindarán al público momentos inolvidables. Gadar se está preparando para mantener al público pegado a la pantalla con su apasionante historia y su sólido reparto. Se espera que Ibrahim Selikol aumente este entusiasmo con su actuación en la serie. Se espera que la serie ofrezca a su audiencia una experiencia impresionante al revelar las complejas relaciones y conflictos del inframundo. La actuación mutua de Ibrahim Selikol y Chattayu Luzoi, protagonistas de la serie Gadar, es realmente notable. Sin embargo, lo que sucedió detrás de escena de la serie también fue motivo de gran curiosidad para los fanáticos. Al parecer, se sabía que Ibrahim Selikol y Chattayu Luzoi se llevaban muy bien en el set y tenían una relación amistosa. Sin embargo, surgieron informes de que hubo tensiones entre ellos durante el rodaje de la escena en el set. En particular, las tensiones que surgieron durante el rodaje de algunas escenas llamaron la atención en el set. Uno de los reclamos más llamativos, se dijo que Chattayu Luzoi resultó herido como resultado de un fuerte golpe de Ibrahim Selikol. Este tipo de hechos ocurridos en el set preocuparon a los fanáticos de la serie, y causaron gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, los productores y actores de la serie negaron estas acusaciones y afirmaron que no ocurrió ningún incidente. Se enfatizó que la relación entre Ibrahim Selikol y Chattayu Luzoi sigue siendo buena y no hubo problemas en el set. La aparición de este tipo de rumores a veces cuestiona las amistades entre los actores, y en ocasiones aumenta el interés por la serie. Sin embargo, se espera un comunicado oficial por parte del equipo de la serie para conocer exactamente cuáles son los hechos. Las acusaciones de que el director de la serie de televisión Gaddar notó la tensión entre los coprotagonistas Ibrahim Selikol, y Chattayu Luzoi afirmó que esta situación no era agradable, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Al parecer, el director estaba preocupado por el deterioro del ambiente en el set, y organizó una reunión entre los dos actores e hizo un esfuerzo por resolver la tensión. Se afirma que la razón de esta tensión son las acusaciones de amor entre Chattayu Luzoi y la ex esposa de Ibrahim Selikol, Mire Mutlu. Según los rumores que circulan en las redes sociales, la relación de Chattayu Luzoi con Mire Mutlu provocó que Ibrahim Selikol pasara momentos emocionalmente difíciles. Sin embargo, ambos actores negaron estas acusaciones y afirmaron que no estaban en ninguna relación amorosa. Mientras que Ibrahim Selikol enfatizó que él y Mire Mutlu mantuvieron una relación amistosa después de su divorcio y que no había ningún problema. Chattayu Luzoi también afirmó que los rumores de amor eran infundados. Con la intervención del director, se espera que el ambiente tenso en el set se suavice y el ambiente de trabajo mejore. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.